Hola, este es Franco. Independiente de tus preferencias deportivas, va a volver a Chile el gran futbolista y deportista don Arturo Diario, el rey Arturo. Según la prensa, va a recibir 1.200.000 dólares anuales. Esos pesos son aproximadamente 1.104 millones de pesos, 1.104 millones de pesos anuales. Ahí tiene que pagar ISAPRE, tiene que pagar AFP y tiene que pagar también el seguro de desempleo. Esos tienen tope, ¿de acuerdo? Entonces, de los 1.104 millones que va a recibir, tiene que pagar AFP 3.272.000, ISAPRE 2.290.000, Fondo de desempleo casi 300.000. Pero, ¿cuánto va a pagar de impuesto a la renta? Acuérdate que en marginal iba subiendo. El impuesto que tiene que pagar anual, señor Vidal, es de 417.736.447. Lo dije bien, 417.000.000 de pesos en impuestos anuales. Es decir, que el líquido le va a quedar a don Arturo 686.263.553. ¿Cuánto va a estar pagando en tasa marginal? 40%. ¿Y cuánto va a pagar en total de impuestos? Casi un 38%. Por ciento. El mejor amigo para Boric va a ser Vidal y también para Marcel. De la misma forma que fue el mejor amigo Boric y Marcel para Soki y Mitch. Así que, aquí tenemos. Anótalo. Saludos. Pranky.